Muy buenas noches. Vamos a empezar, vamos a iniciar labores, hoy aquí con todos y con ustedes. Reciban el saludo cordial. Directamente desde el corazón de la ciudad de Puebla. Hoy estamos aquí en este programa especial. Bienvenidos. Hoy nos encontramos en San Pedro de los Baños. Con nuestra gente de Isla Huaca. Producción es El Gordo. El Gordo de Naucalpan, gracias. Vamos a enviar un saludo cordial a todos mis compañeros de trabajo, gracias. A toda la empresa, a toda la gente de Sonido Atlántida. Gracias al señor Héctor, a toda la gente que bueno, pues gracias a ellos han hecho posible ese evento por permitirnos y trabajar en este su equipo de audio. Vamos a saludar más y no menos a mi gran amigo, mi compadrito el famoso Rodrigo. Directamente desde Atlixco, Puebla, la famosa ardilla panzona. A mis compañeros de trabajo, a la gente de Sensación Padilla, Sonido La Habana, Chubago, Rola, Alien, Místesis. Vamos a empezar rapidísimamente con todo el gusto, con todo el cariño en este programa. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, mis amables amigos, vámonos rapidísimamente, hoy con nuestra grabación de la noche, vamos a saludar a toda la banda, a los pequeños solitarios que nos han acompañado, al famoso David, al Moyo, Los Carnalitos, Fantasma, un saludo especial al Dark Master, el K-12, para saludar al Rapper, esta noche para el alcalde, Sonidero, bienvenidos a la organización Cazadores, Publicidad, Quimarex, La Huaca, hoy un saludo especial para San Pablo Cos 13, hoy hacen acto de presencia el famoso Gasper, llegó la banda Burra, el famoso Oscar, la organización Hernández, para saludar al Morro Jones, un saludo superesencial a toda la banda que bueno, pues se vienen reportando aquí, bienvenidos hoy. Vamos a iniciar rapidísimamente porque tenemos un set musical que queremos enviar y dedicarlo con todo el gusto para ese bonito público y esa bonita gente de San Pedido de los Baños para que se divierta con la música y el sabor de Alberto Dávila. Vamos a saludar a Publicidad de Esquima, al alcalde Sonidero TV, fílmalo compadre, alcalde Sonidero TV, organización Arroyos, el famoso Gato, hoy nos acompañan las Bebelocas, Polimorros, Betos Boys, el señor Estrella, primos solitarios, Baxter 3, un saludo, Betos y los carnalitos, fantasma, los pequeños solitarios, solidaridades, Kimar, para saludar a David, a Cris, al pollo, toda banda maldita, TLV, M, para saludar al kit y a los pequeños cazadores, bienvenidos. Vamos a agarrar pareja, vamos a hacerlo bonito y vamos a dedicar un tema romántico, romántico, romántico. Las historias de amor. Una historia de amor. Agarra a tu pareja, señor. Viene, vamos a bailar, vamos a bailar. Jumia. Échale sabor. Agarra a su pareja. Vivo, vivo. Viene, 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 viene. Sabor. Guepa. Con el güey, 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 güey. Bonito, papá. Ven, los a los a los. Aquí empezamos. Aquí iniciamos. Ya llegó la publicidad de San Incatrito, Isla Banda, Alma de Aquis, Dark Master, Buenas noches, Carnalitos Fantasma, Niños Destroyer, Niños Solitarios, Barbajanes S. ¿Qué cosa? Llegaron mis chicas sabrosuras, Carla, Jimena, Lupita, Marisol, Publicidades Barrios, Isla Huaca, Buenas noches, Morrior Williams, El Wichito Vicks, El Juanito Leo, Joche, Abram, mi gente de San Felipe en el Progreso. ¡Que México! ¡Salud para todas las banderas del Sol! ¡San Felipe de los Baños! ¡Toda la pochecomanía! ¡Santa Anita Cruz, El Pexpan! ¡Para el Checo y el Gallero, El Cris! ¡Para el Johnny! ¡Vamos a empezar! ¿Quién dijo que no íbamos a venir? ¡Ya se la pelaron porque ya somos aquí! ¡No hay nada que hacer! ¡San Pablo, Cos 13! ¡El famoso Mármol! ¡El famoso Gasper! ¡Ya nos acompañan hoy! ¡Espero algún día! ¡Carnalitos Fantasma! ¡Todos mis pequeños solitarios! ¡Panchitos 13! ¡Publicidad de esquema! ¡El David y el Pollo Mix! ¡Buenas noches! ¡No le tenemos miedo a la alegría! ¡No le tenemos miedo a la muerte! ¡Mucho menos a la vida! ¡Simplemente queremos! ¡Que sonido Betos bueno de la bienvenida! ¡Dónde la banda burra! ¡Niñitas solitarias! ¡Oscar! ¡Para Jed Salvita! ¡Aنا y compris! ¡Siempre Betos bueno de corazón! ¡Motívate, motívate, motívate! ¡Motívate, motívate, motívate! ¡Buenas noches! Sonido Betos Boy, que la Virgen te bendiga Te dé muchos años más de vida Somos tus seguidores y te damos la bienvenida Sabrosito Esta noche los mejores Toda la bandota HDK Hijos del Caos Famoso Cholo, Jenny, Homie, Checo, Chico, Choco ¡Huepa! Como dice Sabrosito Pequeños, solitarios, canalinos, fantasma Niños Destroye, David, El Pollo, Quique, Cachorro y Axel ¡Vámonos! Niños Destroye Axel y su amorcito Amor, 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 amor Niños Muñequitas Vélez Codiciadas LGBT Manjatita Móvilis y Nacías Rollo Gato Hoy nos acompañan los Armaxer SK12 Rapper El Alcalde Sonidero Que me hizo bien Empezamos y iniciamos hoy ¡Venga! Quique, Vianney, publicidades, Quima, Isla Huanca Llegao mi gente de San Bartolito, Axelitlán Niñas Solitarias El Vida Todos los pequeños Silvers El famoso pincho Panda Burrao Y presente contigo ¡Ven tus boys! Échale sabor ¡Vivo! ¡Vivo de los tríos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Sabrosito! Para mi princesito Edgar ¡Te amo! Hoy depende de su chica Sabrosura Parisol ¡Uepa! ¡Uepa! Hoy nos acompañan los San Pablocos 13 Hoy quiero contar El famoso Gasper Pequeños cazadores Mis hermosos 13 ¡Vámonos! Desde que te fuiste Mi vida es muy triste Ya no puedo dar ¡Vamos a bailar señor! ¡Si vidito perrón para los canalitos fantasma! Pequeños solitarios Niños Destroyer Cachorro y el David ¡Vaya! ¡Vaya! Debo contar Hoy nos acompañan los Pequeños Cazadores Mister Morros 13 Ya no está ¡Sabroso! ¡Espero algún día Encontrar la alegría En el universo hay constelaciones En la tierra las mejores organizaciones Chicos Máser Chicas Lips ¡Bienvenidas hoy! Se va Se va ¡Ese va! Una historia de amor ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Bienvenidas hoy! ¡Bienvenidas hoy! ¡Se va! Continuamos con los Cedes Hoy ¡Gracias! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí.